Nuevamente el futuro de los camperos en la ciudad de Cali fue analizada en el Consejo. Duberney Muñoz, representante legal de Transcamperos SAS, reclama que su agremiación no es tenida en cuenta en las negociaciones con Metro Cali y la Secretaría de Tránsito, desconociendo a más de 500 propietarios de los camperos en la zona de Ladera. Nosotros, los propietarios de Terrón Colorado, aglutinados en la Asociación Gremial de Transportadores de la Era, no hacemos parte de Gualas, no se nos ha querido hacer partícipes de ese proyecto, aunque lo hemos pedido en reiteradas ocasiones. Ellos lo sacaron, ya tienen una resolución y no nos han invitado a participar realmente en ese proyecto. El concejal Juan Carlos Solaya denunció que la empresa Gualas, única empresa autorizada para adelantar acuerdos sobre la cobertura en la zona de Ladera, no tiene los vehículos para operar y solo tiene los documentos de Cámara de Comercio. De camperos de Ladera, en la cual se está cometiendo una injusticia porque se ha creado una empresa Gualas, con tres firmas de empresas donde únicamente es la Cámara de Comercio porque el resto no tienen vehículos o si tienen muy poquitos y donde los grandes representantes de los vehículos, más de 500 vehículos que están en las bases, en los transportadores, pues no los tienen en cuenta para esta negociación. Por su parte, el secretario de Tránsito de Cali, Alberto Haddad, confirmó que Gualas solo agrupa las empresas que prestan el servicio en la zona de Ladera. No, los vehículos nuevos no los tienen, están apenas sentándose con Metro Cali a mirar cómo es el modelo y qué tipo de vehículo. Ellos están operando, son las empresas afiliadas en este momento a una empresa que es la que está aglutinando y todos ellos pueden ir también a Gualas o constituir su propia empresa. Sin embargo, el concejal Olaya afirma que en la junta directiva de la empresa Gualas está Luis Carlos Moya, quien en el 2006 hizo parte de Metro Cali. Bueno, sí, es un señor, Luis Carlos Moya, que está allí, obviamente, pues no lo conozco con todo el respeto, pero sí lo que nos hace extraño es que en la constitución del acta de Gualas, en su objetivo social y en una resolución que salió después de la constitución de Gualas, aparece que es el mismo párrafo, prácticamente lo mismo, como si la misma persona lo hubiera hecho. En el año 2006, si no estoy mal en lo que tengo ahí en los documentos, todo está documentado, él pertenecía a Metro Cali y a la administración y hoy en día es la junta directiva de Gualas. Otro problema que deben solucionar los propietarios de los camperos es tener un músculo financiero para cambiar los vehículos que operarán en la zona de ladera.